Y las manos arriba, haciendo palmas, 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 palmas Alza la mano, alza la mano, alza la mano si tu estas gozando Para un lado, para el otro, alza la mano si tu estas gozando Para arriba, más arriba, alza la mano si tu estas gozando Para abajo, más abajo, alza la mano si tu estas gozando Como te digo que bailes conmigo, alza la mano si tu estas gozando Como te digo que bailes conmigo, alza la mano si tu estas gozando Puro movimiento mamita, puro movimiento Para arriba, más arriba, alza la mano si tu estas gozando Para abajo, más abajo, alza la mano si tu estas gozando Para un lado, hacia el otro, alza la mano si tu estas gozando Para un lado, hacia el otro, alza la mano si tu estas gozando Mueve tu cuerpo, alza la mano si tu estas gozando Mueve tu cuerpo y sigue bailando, alza la mano si tu estas gozando Como te digo que bailes conmigo, alza la mano si tu estas gozando Como te digo que bailes conmigo, alza la mano si tu estas gozando Música 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 Música